¡Bienvenidos y bienvenidos a Estos Huergas! Queda con ustedes, sus conductores, Yovaka Sandwichel y Matías Ebrio. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, América Televisión! Esto es... ¡Huergas! ¡Huergas, señores! Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? ¡Yovaka! ¡Ay, no más! ¿Cómo estás, Yovaka? ¡Ay, no más, porque yo vengo súper molesta! ¿Por qué? ¡No, escuché! Te encontraste a Faja, ¿qué pasó? Yo te he escuchado, ahí que has estado rajando con los hombres porque dices que van a ganar, Pero yo te voy a decir una cosa, Esta noche, las que ganan, porque si no me muero muerta, ¡Son las mujeres! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡No pasará! ¡No pasará! Vamos a dejar que las chicas se hagan su... ¡Uy, ya que hagan lo que quieran! Señor, yo solamente quiero que enfoque a estos machos, ¡A estos gladiadores! ¡A estos hombres! ¡Porque ellos comienzan este programa con su baile sensual! ¡Esos son chicos sexys! ¡Chicos maduros! ¡Qué horror! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que son perseguidos por las mujeres, por las damas! ¡Porque ellos son pepas! ¡Claro! 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 Ok, vamos a ver entonces cómo van a responder. Yo le voy a hacer la pregunta a los varones. ¿Muy bien? Y la pregunta es... Comienza. ¿Sabes cuál es el día más largo de la semana? ¡Pasa muy bien! ¿Cuál es? ¡El domingo! ¿Por qué? ¡El domingo liquida! ¿Por qué? ¡Dos miércoles el miércoles! ¡No, no! ¡Ya dijo domingo! ¿Así? ¿Respondió mal? ¡La tonta esto! ¡Qué mal! ¿Qué pasa es que los machos? Los machos sabemos. Los machos conocemos, señores. ¡Ahí está! Ahorita voy a coger a Trevitazo. ¡Vamos Trevitazo! Voy a hacer la pregunta... ¿Qué pasa? Tranquilo. Piensa. Concéntrate, pon tu mente en blanco. Tranquilo. La pregunta es... En una casa de un piso, la puerta es verde. La mesa es verde. Las sillas son verdes. Las ventanas son verdes. Las camas son verdes. El refrigerador es verde. ¿De qué color son las escaleras? Verde. ¿Ah? No. La casa es de un solo piso. ¡No tiene escalera! ¡Macho! ¡No tiene piso! La casa es de un... No tiene escalera. La casa es de un solo piso. No, no vale. Porque él también tenía que saber la respuesta. No hubiese estado... ¡Tú apretaste primero! ¡Tú apretaste primero! ¡Tú apretaste! ¡Tú apretaste! ¡Despacio! ¡Levántate tu cabrita! ¡Levántate tu pelito! ¡Ey no! ¡Ey no! ¡Un pico de hilo! ¡Alejense, por favor! ¡Despacio! ¡Ey no! Cuando un reloj... ¡Por favor atención! Cuando un reloj da 14 campanadas... ¿Sabes qué hora es? Es hora de comprar uno nuevo. ¡Bien! ¡Esto me huele a que la he dicho porque ella no tiene cerebro! ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Eh! ¡Mujer! ¡Mujer! Eduardo, ¿cuántos puntos van los hombres? ¿Cuántos puntos van las mujeres? ¡Dos puntos a los hombres! ¡Un punto a las mujeres! ¡Vamos andando a los machos! ¡Oh! Todavía no acabó el juego. Por favor, el bailecito. Quiero que hagan el bailecito. ¿Cuál es el bailecito? ¡Ah! ¡Eso! ¡El bailecito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es? UCB. ¿Ah? ¿Qué es UCB? ¿Quién presiona? ¿La pregunta cuál es? UCB. Es un USB, pero es donde entra el USB de la música. ¡No! ¡UCB es la Universidad César Vallejo! ¡No! ¡Ya perdí, señas! ¡UCB! U se ve. U se ve. Bailecito chicos. Bailecito. Bailecito. Despacio. Cuidado con la torta. Pasa. La pregunta es... Más atrás, más atrás. La pregunta es... ¡Ajá! ¡Uh! Esto es fácil, ¿eh? Bien chiquita, tú la vas a saber. ¿Por qué las cigüeñas... Oye, Kike, para ti. Cállese. ¿Por qué las cigüeñas escoge una pata para dormir? Porque no puede dormir con las dos. ¡Correcto! ¡Eh! Pero él duerme con tres. Caballero, permíteme... No, no, no. Él duerme con patos. Duerme con patas, con petas y la mayor. ¡Las manos atrás! ¡No, no, no! No, no, espérate, espérate. No, no, espérense. Tranquilos, tranquilos. Tranquilo, Kike, ven. Sara, caballero. Vamos a ser legales, Kike. Acércate, acércate. ¡Cállate, Kike! ¡Kike, ya despacio, eh! ¡Dale, dale! Ricky, no necesitas palabras de los hombres o mujeres. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Punto para los machos! ¡Los hombres, los gladiadores, somos nosotros! ¡No cambiamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡El baile de los machos! ¡El baile sensual sexy de los machos! ¡Ah! ¡El baile sensual de Chino a Lévalo! ¡Listo! ¿Qué significa TLC? ¿Qué? Sí. Tratado de Libre Comercio. ¡No! ¡Tulio Lozacamotillo! ¡Tulio Lozacamotillo! ¡Torte en la cara! ¡Eh! 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 ¡Vamos, hija! ¡Dale, dale! ¡Con fuerza! ¡Vamos, caballero, caballero! ¡Con fuerza! ¡Vamos, caballero, caballero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los regala Pin Diesel! ¡Por favor, el que sigue me toca a mí! ¡Muy bien! Eduardo, ¿cuántos puntos van los hombres? ¿Cuántos puntos van los hombres? ¡Tres, tres! ¡Este es un empate! ¿Qué es lo primero? ¡Atención al micro! ¡A tocar el timbre! ¿Qué hace una vaca cuando sale sol? ¡Ah! ¡No sé! ¡Ya sobra! ¡Sombra! ¡Pregunta! ¡También se la dijo yo vaca! ¡Es canciosa! ¡Es canciosa! ¡Es canciosa la chica! ¡Sabe inteligente! ¡Eso! ¡Vamos con tu baile! ¡Bien! ¡Con baile, chicas! ¡El baile! ¡El baile! ¡Uh! 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 ¡Vamos con la siguiente! ¿Quién continúa, por favor? ¡Ahí está! ¿Cuál es el ave con más letras? ¡El abecedario! ¡Vamos! ¡を! ¡Au! ¡Enify! ¡Enify! Aguanta. No, un ratito. Espera. Un ratito. Producción. Fárenme la música. Yovata. Vamos a ser legales. A Dorita le tiraron en la cara. A Levy también. A Sara también. Y Giovanni. Vamos a ser legales. Pero hace un rato, él me tiró sin tener que jugar acá. Entonces, pues, vamos a ver. Ahí está. No puede ser acá, tiene que haber cinecamerino. Muy bien, chola chatupa. Atención, mano atrás. Vamos a ver con la rapidez. Atención, ¿qué se necesita para encender una vela? ¿Qué se necesita? Una parada. ¿Cómo? Una parada. ¿Cómo va a estar parada? ¿Está parada? No, 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 no. No, la respuesta, aguanta. La respuesta está mal. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo lo dice? No, fundi, está apagada. No, qué pena. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Aguanta, tranquilo, espérense. No, tranquilo, espérense. Ella dijo que está apagada, lo que pasa es que ella habla babosa. No, 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 tranquilo. Está apagada, pero como hace. Espera, yo voy acá, escúchame. No, la respuesta está mal, así que... Tiene que recibir su tortazo en la cara. Caballero, ahí está. ¡Torta en la cara, señores! Ya ves, era más fácil que te dejes. Este se volvió a caer. Y la pregunta es... ¿Cuál es el mes del año más corto? ¡Febrero! ¡No! ¡Mayo, porque tiene cuatro letras! ¡Conte en la cara, señores! ¡Pero no! ¡Eso tiene que contestar! ¡No, ya! ¡No, tú perdiste! ¡No, ya también tiene que contestar! ¡Monica, ven! No, 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 todavía no ganan. Obviamente hemos escogido la más sensual y la más sensual. Obviamente. No vale. No, esos son cremitas para los granitos. Eso no vale. Eso no vale. Crema para los golpes. Eso no vale porque se supone que ella ganó. Pero no se preocupen porque vamos a darle un punto a las mujeres por esta agresión. Ok, vamos a ver el reto de Génesis con Gino Arevalo. Génesis con Gino Arevalo. ¡Wow! ¡Bonito, bonito, sensual! Chicas, lo han hecho espectacular. Eso fue el video de Génesis. ¡Mira! No vamos a negar que la chica está bonita, ha hecho su cosita, ha estado super sexy, super sensual. Pero ahora no sabes el video que ha hecho Gino Arevalo. ¡No, no creo! ¡Vamos a verlo! ¡Qué asco, no! ¡Qué asco! ¡Qué horror! Estuvo muy bueno, divertido, estuvo ameno. ¿Qué cosa, señor? Porque eso solamente lo pueden hacer los machos. Perdón, perdón, permítame que me ría. Déjala que se ríe, que ría último, ríe mejor. Como nosotros no podemos desempatar, vamos a llamar un jurado. Vamos a llamar a alguien que decida esto, que defina, que venga el chacal. El chacal, que venga. Tranquila, no me maltraten, no me maltraten. No sé, y tú una gorda, ahí está. Chacal, por favor, tú vas a decidir. Ha visto el bello, el bello video sensual de Génesis. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, claro. Y ha visto la porquería que hizo Gino. Sí. Ok, entonces, él va a decidir, va a decidir con una vueltita. Una vueltita. Y ahora, mira, ahora mi vuelta, ahora mi vuelta. Una, dos, la guapa, tres. Esa es para que sea, que parece un trompo, parece un trompo. Nosotros las mujeres se defendemos. ¿Quién gana? 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 Él decide, él decide, espérense. ¿A dónde se va? ¿Quién gana? Uno, déjelo, déjelo, déjelo. ¿A dónde se va? ¡Se queda con las mujeres! Ok, ok, tranquilos, tranquilos. ¡Punto para las mujeres, chicas, el bailecito! Se fue el chacal donde las mujeres. ¿Por qué lo han jalado para acá? Blanque. Ok, está bien. Ahora, este es el cariñito de los hombres para el chacal. ¡El cariñito! Ahora sí, era 6-5, con eso han empatado 6-6. Un empate. 6-6. ¿Cómo lo desempatamos, Eduardo? Fácil. Una pregunta, ¿no? Yo te reto a ti. ¿A qué me vas a retar? Yo te reto a ti. A los más antes. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Machos, machos, machos! ¡Machos, machos! ¡Machos, machos, machos! ¡Garatías, garantías, garantías! ¡Vamos, garantías! ¡Eso es perra! Atención a la pregunta. Nadie se meta, nadie se meta. Nadie se meta. Ricky, por favor. Él se metió. ¿Dónde empieza Perú? Ahí está. ¿Dónde? Aguanta, aguanta, aguanta. No soplen. No soplen, no soplen. No soplen. ¡No soplen! ¡No soplen, Riqui! ¡No soplen, Riqui! El Perú empieza por Tamna. ¡No! ¡Incorrecto! ¡No! El Perú empieza... ¡Con P! ¡Aquí! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Jujeres, mujeres, mujeres, mujeres! ¡Chicas, mujeres! ¡Chicas, por favor! ¡Vamos a jugar goles! ¡Sí! ¡Pásame la pelota! ¡Uh! ¡Puto! ¡Puto! ¡Se hizo justicia! ¡Se hizo justicia! ¡Esta es Perla! ¡Hasta la próxima! ¡Eeeeh! ¿Qué cosa? Es novio Porque en estos momentos Hemos terminado basura ¿Pero cuándo empezamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Ahora mires eso Y anoche cuando metes un beso En la oscuridad de la basura Ahora que te veo bien la verdad no sé cómo Porque sé por dónde andarás La linda guatita Y si me recordarás Yo sé solamente que tú serás mi linda guatita Qué bonito, qué bonito Me puse nervioso pues estaba con toda la tensión Ya Jim, te dije que ahora vas a tener que trabajar Le digo, estudiar y trabajar a la vez Viajo con todos los nervios Regreso y la encuentro a ella en el cuarto con su mamá conversando Papá quiere hablar contigo Hija no me digas sí papá Te dije que no me dijeron ¿En serio? Que ustedes se pusieron de acuerdo chicos Pero Lo más chistoso Es que se pusieron de acuerdo los tres